La Comunidad 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 cubrimos todo el ámbito y aspecto que hay de instalaciones fotovoltaicas. Las tecnologías que utilizamos para este proyecto no solamente utilizamos placas solares. Nos tenemos diferencias siempre de las comunidades energéticas al uso, porque en una comunidad energética hay empresas que están montando en muchos pueblos y solamente dan energía durante el día, o sea, mientras hay sol, mientras funcionan las placas solares. Lo que nosotros ofrecemos, somos los primeros en España que lo estamos haciendo y los terceros del mundo. O sea, nosotros garantizamos el suministro y las 24 horas del día. No solamente ponemos placas solares. Si el pueblo lo permite y tiene el curador de agua, con los lodos también montamos una planta de biogás. Montamos también baterías de almacenamiento, que es la clave del proyecto. Porque toda la energía que se genera en las placas, con el biogás, con las microturbinas que también montamos en el puesto de agua, con la miniólica, todo va a la batería. Con lo cual, con esa energía podemos hacer lo que queramos las 24 horas del día. No solamente cuando haya sol. ¿Vale? Es muy importante ese detalle. Lo que queremos también, además, es acabar con los oligoporios que tienen Endesa, Iberdrola, Resol... ¿Alguien de aquí puede mandar su factura o puede negociar algo con ellos? Yo creo que nadie, ¿no? ¿Vale? Lo que se trata de esto es de generar la energía aquí y consumirla aquí y decidir nosotros qué hacemos con esa energía. Cuando digo nosotros, digo nosotros, o sea, la asociación de usuarios, los que estén dentro, ¿vale? De la asociación de usuarios, que creo que hay gente que ha sumado, como ha dicho Alfonso. ¿Vale? Como digo, lo que tienen ellos es, ellos tienen un millón de kilómetros de instalaciones eléctricas. Aparte tienen el 98% de la asociación hidráulica es suya también. Y el 90% de los clientes son suyos. Quedamos un 10% de comercializadoras pequeñas, como nosotros, que están intentando también, pues, eso, que cerremos. Porque nosotros, por ejemplo, en Ciudad Vea, de donde yo vengo, ahí se llama Unfenosa la empresa, no sé a quién será, si será Endesa o Iberdrola, no están pasando facturas. Si no nos pasan facturas, no podemos facturar nosotros los clientes. Si los clientes se quedan, ¿por qué llevamos dos o tres meses sin pasarles facturas? Hay un problema. Si no podemos facturar, no podemos cobrar. Pero nosotros la energía la tenemos que pagar todos los lunes. Con lo cual hay muchas empresas pequeñas, como nosotros, que están cerrando con uno de las bolsas. Eso es lo que queremos también acabar con ello. Vale. ¿De qué se trata? Ahora mismo la energía que llega aquí al pueblo, no se sabe ni de dónde viene, ni de cuántos kilómetros viene. Puede venir de Francia, puede venir de cualquier central hidráulica. De lo que se trata es, de todos esos kilómetros que le cobre la energía, se queda un 18%, ¿vale? Hasta que llega aquí al pueblo. ¿Quién cree que pague ese 18%? Nosotros, en la cultura, ¿vale? Pues nosotros lo que hacemos es pegar un corte virtual en el centro de transformación aguas arriba. Por lo cual, todos esos kilómetros de odio de unión de energía no los necesitamos. Porque los vamos a generar aquí, ¿vale? O sea, por lo que quiero decir, primer ahorro. El 18% que nos cobran con pedazos y transportes no nos pueden cobrar porque ya no los vamos a utilizar. O sea, aquí se genera la energía y aquí se consume, ¿vale? Como digo, una vez que pegamos el corte virtual, siempre lo especifico, virtual no físico. Y ahora explicaré más adelante por qué no lo hacemos el corte físico, por qué no nos interesa, ¿vale? Una vez que hacemos el corte, es como digo, o sea, toda la producción que se genera en el pueblo, vamos a suponer que, por ejemplo, Alfonso tiene un tejado bueno y él puede poner placa en su tejado. Pero hay un vecino que el tejado no lo tiene bueno y la pensación no es buena. ¿Se puede beneficiar de esto? Por supuesto que también. Entonces, la diferencia es que quien ponga placa en su tejado o en su negocio, habrá que compensarle de alguna manera, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera se va a compensar? Habrá gente que se pueda llegar a quedar a cero la factura. Porque puede producir mucha energía, pero consume poco. Entonces, si se le compensa mucho la factura, la factura puede quedarse a cero. Cuando digo cero, es cero, ¿eh? ¿Vale? O muy, muy barato porque se le va a hacer muchos descuentos por la producción que tiene de energía. ¿Vale? Los beneficios del mercado local. Reduce la factura eléctrica hasta el 70, incluso el 80, o el 85, incluso más. Porque a lo que se le quede la factura a cero, evidentemente se le reduce al 100%. Nosotros, como ha dicho Alfonso, garantizamos un 20 o un 30% al principio del proyecto de descuento a la factura. Pero, a ver, lo que hacemos es poner un precio fijo. ¿Vale? Habrá gente que aquí ahora mismo está pagando un 0,25, 0,30. Nosotros, por ejemplo... Esto es un ejemplo que pongo, ¿eh? No es que sea así. Porque te he hecho el mismo. Si hay que hacer el estudio. Ponemos 0,12 durante las 24 horas del día. 0,12 será el precio durante todo el día, tanto por el día como por la noche. Dentro de ese precio, ya va nuestra amortización del proyecto y va su ahorro. Por lo tanto, dice Alfonso, que en eso no hay nada. O sea, nosotros una parte de su ahorro no la quedamos nosotros. Porque tenemos que amortizar, de alguna manera, tenemos que pagar el invento. Si no, menos de alguna manera tenemos. ¿Vale? Entonces, como digo, dentro de ese precio que se va a fijar, ya va el ahorro suyo en la factura. ¿Vale? Y siempre por debajo del mercado, también lo garantizamos. O sea, siempre va a ser por debajo del mercado. Y lo que quería decir es, habrá gente que se ahorra un 20% y otros se ahorra un 30%. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno está en un nivel de oro y tiene una tarifa que está pagando 0,25. ¿Vale? Y otro está pagando, con intensa, 0,30. Si nosotros ponemos a todo el mundo 0,12, el que está pagando 0,25, se va a ahorrar menos del que está pagando 0,30. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Con lo cual, hicimos entre un 20 y 30% al principio. ¿Vale? El valor añadido. Aparte, nosotros conectados a las instalaciones, no traemos a gente de fuera. Si hay gente aquí que se va a instalar. ¿Vale? Y luego, toda la tecnología que llevamos no la podemos instalar cualquiera. ¿Vale? O sea, hay que tener en cuenta que con la energía que se genera aquí, luego se puede hacer con la energía que nosotros queramos. O sea, hemos desarrollado esto y llevamos 4 años desarrollándolo. Hemos desarrollado una tecnología que una vez que se genera la energía y va a la batería, luego con nosotros con esa energía la podemos instalar como nosotros queramos. Es como he dicho antes. Si Alfonso tiene un buen dejado y él puede generar electricidad, pero hay otro que no quiere o no puede poner placas de su dejado, o sea, le vamos a mandar energía al vecino. O sea, todo lo que se genera aquí se va a mandar a los vecinos de aquí. ¿Vale? El proyecto Tractor, como dice, si yo tengo una empresa y quiero montar una nave aquí y quiero montar una empresa, ¿dónde voy a montarlo? ¿Dónde me cobren más por la luz o donde me cobran menos? O sea, Alfonso llega a una empresa y le dice, mira, yo si montas aquí la empresa y das poco de trabajo a la gente del pueblo, te dejo la energía y te pregunto. Yo como empresa me vengo aquí y la pago al menos por la luz. Por lo cual también trae empleo al pueblo. Acelera el residuo energético, como es evidente, aquí todo es ecológico. Aquí no se generan contaminantes, se descarboniza, o sea, todo es ventaja. Elimina los sobrecostes de la factura de los cables. Como he dicho, esa pérdida que se genera del 18%, ¿vale? Ya no la tenemos que pagar, ¿vale? Aparte del IVA. Si yo me pago 100 euros de factura pago 50, el IVA va a proporcionar también a los facturados, ¿vale? Permite agregantes, por ejemplo, o almazaras a bodegas, que son consumos estacionales, el tema de no tener que pagar durante todo el año, el tema de la potencia, ¿vale? Ese problema también lo solucionamos. Aquí no va a haber cortes. O sea, como no dependemos de la teléctrica, no va a haber cortes. Entonces, estos días que lo vamos a entrar en una almazara, tienen un juicio con la empresa de la teléctrica, porque cada vez que hay un corte en la almazara, las máquinas, muchas veces, cuando van a arrancarse, se averían. Entonces, eso aquí es lo que digamos, porque en el momento en que tuviera algún corte por ningún motivo, las baterías son inteligentes, o sea, son capaces de actuar en milisegundos. O, por ejemplo, con los filomenas. El IVA, por ejemplo, con los filomenas, se callaron no sé cuántos costes de la luz, y no sé cuántos polos se quedaron sin electricidad. Aquí no, porque aquí da igual que se quedara el corte de a dos kilómetros, porque ya no vamos a utilizar la luz eléctrica. Hablamos de lo que tienen en relación. ¿Vale? Elimina el precio del mercado eléctrico. Ya nos va a dar igual esto que subimos en la tele, que ha subido la luz a 200, a 300, a 500. Aquí no. Aquí ya da igual el precio que esté en el mercado, porque vamos a apagar siempre un precio único, y con la luz de otra realidad. O sea, con lo cual ya podemos tener tranquilidad, que lo que sale en la tele no nos afecta para nada. ¿Vale? Tener ámbito de calidad. Por ejemplo, nosotros en el primer proyecto de abril, toquemos valles que nos descargamos, en la tele real, allí estamos formando gente. Porque no cualquiera puede manejar lo que nosotros instalamos. Entonces, cuando se monta en un pueblo también se forma gente, y se trae gente. O sea, para llevar al fin y al cabo todas las tecnologías que nosotros hemos estado desarrollando durante cuatro años. ¿Vale? Como digo, tenemos que diferenciar una comunidad energética. No sé si a Alfonso, a hablar de mí de asumir, se va a ofrecerle el tema de una comunidad energética. ¿Vale? Una comunidad energética, como he dicho antes, viene y te dice que te va a dar energía. Pero te va a dar energía en 26 horas. Nosotros la diferencia es que no dependemos solo de las planes solares. Tenemos más tecnología y te podemos dar energía, las 24 horas de la tele. ¿Vale? Como digo, el tema de la factura. Se pone un precio fijo. Vamos a poner 012, 013, 014 un precio fijo y dentro de ese precio, como digo, ya va nuestra amortización del proyecto y va a su ahorro. ¿Vale? Y ese es fijo durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cosa que nos puede ofrecer una comunidad energética normal. Porque en la comunidad energética normal pone un precio durante el día, pero luego por la misma necesidad de la vez. Sí. O sea, con lo cual al final, el ahorro no es tanto como, por ejemplo, con nosotros. ¿Vale? Bueno, el tema de las estructuras, cuando se va a formar el mercado local de la energía, aquí me dice Alfonso que ya está bastante avanzado, que ya incluso la asociación de usuarios está creada. ¿Vale? Entonces, bueno, primero se crea, primero firma el convenio Alfonso, como está de acuerdo, es un convenio de colaboración, luego se crea la asociación de usuarios, que ya la tieneis hecha, y luego ya se firma el acuerdo marco. El acuerdo marco lo que va es, todo especificado de todo lo que se ha hablado. ¿Vale? Para que quede por el precio. Y mira dónde va el precio que se ha fijado para los vecinos, o para las empresas, o para el ayuntamiento. Entonces, lo que quiere decir es, que hasta que no se firma el acuerdo marco, no hay nada hecho. ¿Vale? En principio, ahora se empieza a trabajar, se crea la asociación de usuarios, y ahí se irán metidos. ¿Vale? Cuando se crea la asociación de usuarios, el 59% son ustedes, y el 49% nosotros. O sea, nosotros no desaparecemos, montamos y desaparecemos. Nosotros durante toda la vida del proyecto estamos aquí. Porque somos los únicos que podemos garantizar los descuentos en la factura. Porque somos la comercializadora y quien ha desarrollado toda la tecnología. Entonces, no llegamos montados y desaparecemos. Estamos durante toda la vida, somos parte del proyecto. La asociación de usuarios tiene el 51% y nosotros tenemos el 49. ¿Vale? La financiación nuestra, se preguntarán, ¿vale? ¿Y de dónde sale, en principio, todo esto para avanzar? Pues tenemos fondos de inversiones privados. ¿Vale? Y aparte, trabajamos también con el Salvador y con el BWA. Y aparte, si un vecino tiene dinero en el banco, y quiere, porque lo tiene parado ahí, y quiere invertir aquí, les garantizamos un 7% de rentabilidad. Nosotros, por ejemplo, como empresa, en todos los proyectos, metemos dinero. Porque nos garantizamos un 7%. Cosa que muchos bancos no proporcionan un 7% de rentabilidad. Pues si lo tomo parado en el banco, ¿vale? Pero al final, los fondos salen de fondos privados, sobre todo, y de dos bancos. que esto, por lo que sea, sale mal. ¿Qué han perdido? No hemos pedido nada. No nos hemos pedido ni un euro. Si sale mal, lo que perdemos somos nosotros, que somos lo que estamos poniendo en la base. ¿Vale? Entonces, los primeros interesados, que salga bien, somos nosotros, evidentemente. ¿Vale? Porque, ¿se ha pedido algo o se va a pedir algo? Como ha dicho Alfonso, les aseguro que no se va a pedir ningún euro. A nadie. O sea, si esto saliera el banco, porque hay dificultades, ya que evidentemente no va a salir mal. Pero si saliera, bueno, es tan tranquilo, que a ustedes no le va a preocupar en nada. Nosotros sí. Nos jode bastante hablar de mal. Eh, habrá gente, no sé si alguien de aquí del pueblo ya tiene placas. ¿Puestas? ¿Nadie tiene puestas? ¿Vale? El que tenga puestas placas solares, no pasa nada. Se puede revisar la instalación. O sea, que los ajustes que tienen que hacer, para que puedan adaptarse a la tecnología nuestra, no hay ningún problema. ¿Vale? O sea, con lo cual, no hay ningún problema para poder participar en... Ya tiene placas. ¿Vale? Y bueno, como he comentado antes, alguna vez mi factura se podría quedar a cero. Si produzco... Yo tengo una nave grandísima, la lleno todo el tejado de placas, pero mi consumo es poco. ¿Vale? Yo voy a generar mucha energía, mucha electricidad, pero veamos un poco. Que al final, de esa energía, se van a necesitar el resto del pueblo. O sea, esa energía no se pierde. Porque al final, todo lo que se genera en los tejados, tanto de vecinos, como de un palito, o de quien sea, es para el pueblo. O sea, nada se pierde. Porque todo va a la batería, y de ahí, se reparte a los vecinos. Como he dicho, tanto a los que pongan placas, como a los que pongan aquí, todo voluntario. Igual que entrar a la asociación de usuarios, es voluntario. Igual que salir, es voluntario. Aquí no hay penalizaciones, por nada. ¿Qué obligaciones tenemos como socio? Solo dos. Asistir a las reuniones, y supervisarlos a nosotros. O sea, cuando se crea la asociación de usuarios, tiene que haber un presidente, un tesorero, varios vocales, y todo eso. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es su función? Pues la única obligación que tienen, los socios, que es, asistir a las reuniones, cuando se convoquen, y luego supervisarnos a nosotros. O sea, nosotros no nos podemos supervisar a nosotros mismos. Ellos tienen que supervisar que lo que se ha firmado en el acuerdo majo, se está cumpliendo. ¿Vale? O sea, tiene que haber una transparencia, que todo el mundo esté tranquilo de lo que se ha firmado. Pero como digo, lo tienen que hacer, la asociación de usuarios, a nosotros, no tienen que supervisar. ¿Vale? Yo no tengo un tejado bueno, pero quiero participar. Da igual. Yo no tengo un tejado bueno, pero como al final, otros vecinos van a generar más energía, se pueden beneficiar otros, que no puedan generar energía, porque un tejado no es bueno. Por lo cual, todo el mundo puede participar. Tanto si ponen, como si no ponen placas en el tejado. Sí, ya. Estoy acelerando. Bueno, como digo, las baterías que utilizamos, las hacen, las costa para nosotros, las fabrican, porque no existen baterías tan grandes. Son como contenedores grandísimos, son como medio habitación, más o menos. ¿Vale? Luego, aparte, como digo, se pone, como digo, las toneladas que utilizan son, las placas solares, el biobás, si se puede con una depuradora, la miniriólica, y la miniriólica. Todas son las tecnologías que utilizamos para garantizar el suministro de 24 horas. ¿Vale? Y ya está. Yo resumía todo lo que podía. Bueno. Pregunta. Pregunta. ¿Quién quiere preguntar? A ver, el libro para... ¿También lo tira? A ver, si, lo que ellos, lo que ellos, lo que ellos, yo lo que... Yo... Yo lo que si os quiero... Yo lo que si os quiero transmitir, de lo que se está explicando Paco, que esto no es un experimento, experimentos. Esto está consolidado en municipios como este. Yo personalmente me fui hasta la gestión de Calajaba, que está en Ciudad de Raya de Córdoba. Estoy con el alcalde, estoy con Pedro, compañero de trabajo. Ha estado aquí en este pueblo el alcalde, ha estado justo el secretario. Y esto está muy consolidado. Yo sé que somos todos, normalmente, poco más a los cambios. Nos cuesta asumirlos. La que novedad es, mucha gente lo dan bien. Creo que es un proyecto, primero, ya hay una asociación constituida, gracias a que unos vecinos habéis apostado y habéis firmado. Porque no puede el ayuntamiento directamente ponerse a vete a luz o a ciudad a luz. Hay que formar una asociación de usuarios. Y eso está, que estoy aquí. Yo no voy a decir a nadie que lo tienen que hacer, pero sí creo que ahora mismo, aplicándolo como señalante pequeño en esta escuela desde el trabajo, sumar y restar el espacio. Y aquí me refiero, que si me pastura de la luz, sin invertir nada, si me guardas dinero, creo que el proyecto es abilicioso. Yo sé que es novedoso. Ahora, yo sé que yo, mañana, también me voy a recordar, o bajado o esta tarde, pues una vez más, me tracarán el alcalde, luego, que lo hago de lo que estoy en uno de los días. Pero vamos, yo prefiero que seáis los que preguntéis vosotros. Una cosa importante es no olvidaros con las pisas. Vamos a ver. Durante el periodo de amortización, se pone ese precio que he dicho, ¿vale? Hay que hacer el estudio y poner un precio fijo. Pero cuando se acabe el periodo de amortización, que suele ser unos 10 años, tenéis en cuenta que unas placas duran mínimo 25 años. Se se amortiza a los 10 años, y si se pide una subvención, se amortiza en la mitad, en 5 años. Bueno, pues ese precio dura el periodo de amortización, porque luego, cuando nosotros ya hemos amortizado, se queda, en vez de 0,15, por ejemplo, se va a quedar a 0,05, porque nosotros ya hemos amortizado. Dejamos un pequeño precio para la gestión nuestra, porque como he dicho antes, no desaparecemos durante todo el proyecto. O sea, es que al principio será un poquito 30%, pero es que luego va a llegar a un 70, un 80, un 90% de ahorro en la factura, en el momento que nosotros amorticemos la instalación. Eso se me olvida decirlo. O sea, es que no solamente que me ahorro durante ese tiempo, sin poner ni un duro, un 20, 30%, que encima si yo pongo planes en mi tejado y tenemos que compensar eso, va a ser más el ahorro. Pero es que encima, cuando se amortice, es que va a ser el 70, un 80, un 90% de ahorro en la factura. Eso se me había olvidado decirlo. Bueno, nosotros ya le tenemos amortizado la instalación. Y es lo que he dicho. Nosotros cogemos una pequeña parte del ahorro que va para ustedes y otra parte para nosotros. Por eso ya, cuando hemos amortizado, todo el ahorro que va, va para ustedes. Ya no le quitamos nada al ahorro. Bueno, pues sí, me he girado. Bueno, yo le explico. Una pregunta, Ana. Nosotros nos ocupamos de todo. La instalación es más distinto. Ella es más. Nosotros instalamos y vamos a ponerlo. Más productos. Más productos. Más productos. Más productos. Más distracted by feltos. Más otras autoridades. Más técnico de ver. Con Ans unfortunate. Listo. Másnap, Gracias por ver el video.